Bueno, pues nada, vamos a seguir con el Máster de Ingeniería Acústica. Yo soy Víctor Sánchez, en este momento no soy el director del Máster, es Javier Redondo, pero él no podía estar hoy y he venido a sustituirle. De todas maneras, yo he sido director de este Máster durante cuatro años y conozco un poco cuál es la estructura del Máster y os puedo comentar brevemente. No va a ser tan extenso como el Máster anterior, que la verdad es que muchas de las cosas que han contado, muy interesantes, también son aplicables al resto del Máster. De alguna manera, pues no se han avanzado aquí la FAE. Bueno, el Máster de Ingeniería Acústica ya va por su décimo o segunda edición, creo, que empezó en el 2006, me parece, con lo cual son ya muchos años y está bastante consolidado en el campus. No sé si es el primero que os empecé a implantar aquí. Y bueno, realmente, no sé hasta qué punto estéis familiarizados con el tema de la acústica. Cuando hablamos de acústica, yo creo que todo el mundo tiene una experiencia previa de lo que es a través de la vida cotidiana. Siempre relacionamos la acústica con el ruido, con las vibraciones, con los problemas cotidianos de molestias y demás. Pero la acústica es mucho más, es una parte importante y en el Máster, de hecho, se trata bastante todos estos asuntos, pero son más cosas. Pero realmente el Máster trata la ingeniería acústica de una manera integral, más global, intentando incorporar todas las facetas que de alguna manera intervienen en los procesos que involucran al sonido, tanto audible como no audible. Pues, por una parte, tenemos acústica arquitectónica y ambiental, que es esta parte que os digo que es quizás más conocida porque está relacionada con nuestra experiencia cotidiana del sonido. Pero también tratamos conceptos de electroacústica, que está también muy presente en la sociedad a través de altavoces, sistemas de sonido, de audio y demás. Y luego hay algunas partes que son también muy importantes dentro de la ingeniería acústica y que no son tan familiares para la mayor parte de la gente, que son aquellas que tienen que ver con el uso del sonido o el ultrasonido como herramienta para hacer cosas. Entonces, ahí tenemos desde la caracterización de materiales, donde se utilizan los ultrasonidos, la acústica submarina, que debajo del mar la única manera de propagar señales y comunicarse es a través del sonido, porque las ondas electromagnéticas no propagan, con lo cual hay todo un mundo ahí. Ya lo comentaba en el Máster antes que también se utiliza mucho la acústica submarina. Pues, bueno, este tipo de especialización también forma parte de la ingeniería acústica. Entonces, bueno, yo diría que a diferencia de otros másteres, porque en España hay otros másteres de ingeniería acústica, en esto en todo, activos hay tres o cuatro, me parece. Ha llegado a haber siete, siete o ocho. Hubo un boom hace unos años cuando empezamos todos, que había muchísima oferta y en algunos sitios se ha dejado de impartir y en algunos otros hemos permanecido. Y quizás el hecho diferencial de nuestro máster con respecto a estos otros másteres de acústica que hay en el resto del país, es que nosotros nos hacemos una visión de la acústica más general, una formación más integral. Normalmente la acústica está muy centrada en una parte específica de la acústica, hay másteres de acústica arquitectónica o de temas de vibraciones o de aislamiento. Entonces intentamos dar una visión más general, lo cual implica que a lo mejor damos en menos profundidad los conceptos, pero abarcamos más temáticas. Lo cual con el tiempo parece que da un perfil a los egresados que es como más completo y parece que tiene su interés. Entonces, bueno, para el acceso al máster, antes de entrar a lo que es los contenidos, en principio hay que tener un grado o licenciatura en ciencias o ingeniería. Entonces, la experiencia de todos estos años es que la mayor parte de las solicitudes de acceso, pues vienen de ingeniería de telecomunicación, que son regresados de aquí de la escuela o de otras escuelas, de Valencia o del resto de España. Pero también vienen muchos de industriales, de arquitectura, por todo el problema del ruido y del aislamiento o de la acústica de salas, la audición en espacios. Es una cosa que en la arquitectura antes apenas se tenía en cuenta y cada vez es más importante y resulta que no tienen formación suficiente para poder abordar estos asuntos en los proyectos de arquitectura. Entonces, hemos tenido mucha gente que pasa por aquí buscando esa formación complementaria a la arquitectura. Hay gente que está más orientada a aspectos más fundamentales de la acústica y vienen de física o incluso, por ejemplo, de ciencias ambientales. También hemos tenido todos los años algún estudiante, porque en ambientales, pues por lo mismo, el ruido en el fondo no deja de ser un problema de contaminación también ambiental de alguna manera. En estas titulaciones no se da la formación necesaria para abordar este tipo de cuestiones y el que está interesado después continúa. Y de hecho hay gente que viene de ambientales y al hacer el máster, pues descubre, igual viene con una motivación, ¿no? De comprender mejor los problemas del ruido y de mecanismos para luchar contra el ruido y demás como efecto contaminante. Y luego termina descubriendo otras cosas que capturan su interés y termina derivando en otro tipo de perfil y de investigación, ¿no? Entonces tenemos un caso muy llamativo de un estudiante que además está haciendo un doctorado conmigo, que viene de ciencias ambientales, pues con unas motivaciones y ha terminado ahora haciendo un proyecto con la Agencia Espacial Europea con una beca para estudiar el ruido en el despegue de cohetes, ¿no? Por ejemplo, que eso no estaba en sus planes ni de lejos, ¿no? Pero es decir que al final si ha podido hacer esto es porque el máster da la formación para, entrando con unos requisitos determinados, pues poder después abordar este tipo de problemas, ¿no? Realmente son bastante más complejos de lo que uno podría hacer tras cursar una licenciatura de estas, ¿no? Un grado. Bueno, este es el perfil, no es el único. Realmente hay otras titulaciones técnicas que permiten el acceso. Bueno, la estructura del máster es muy parecida a la que presentaba antes Eduardo del otro máster, en el cual yo también doy clase. Son 60 créditos distribuidos en un conjunto de materias. Entonces, veis que realmente hay cuatro materias en el máster. Métodos y herramientas son las asignaturas que están marcadas en rojo, que se dan en la primera parte del máster y pretenden, pues eso, dotar de esas herramientas, normalmente de carácter más matemático, para poder abordar con ciertas garantías el resto de asignaturas que vienen después. Son tipo programación, diseño por ordenador, matemáticas orientadas sobre todo a la estadística y el tratamiento digital de señales acústicas. Todo esto es lo que englobamos dentro del módulo de métodos y herramientas. Después hay otros dos módulos, un poco en la línea de los distintos perfiles que comentaba al principio. Uno sobre arquitectónica, medioambiental y calidad sonora, que son estas asignaturas que tenéis marcadas en azul. Algunas se imparten ya desde el principio y otras se extienden hasta el segundo semestre. Hay un módulo dedicado a la electroacústica. Está formado por dos asignaturas, pero luego algunas de las optativas también pueden completar este perfil, que son sonorización y sistemas electroacústicos. Y después tenemos, todo esto conforman los 38 créditos de asignaturas obligatorias dentro del máster. Están distribuidas en el primer cuatrimestre y parte del segundo. Y después tenemos 10 créditos de asignaturas optativas, de las cuales tenemos que escoger 5 de entre las 8 que tenemos en este momento activas. Las asignaturas se van revisando cada año, pero en este momento tenemos estas 5 optativas. Si echáis un vistazo a los contenidos de estas asignaturas, veréis que uno puede terminar de diseñar su perfil en función de cuáles son sus intereses. Hay una especialización, por ejemplo, en ámbito relacionado con los ultrasonidos, tenemos por ejemplo la propia asignatura de ultrasonidos o la acústica submarina. Hay un itinerario que se puede diseñar donde uno refuerce conceptos basados en la percepción sonora, la música y demás, en psicoacústica, acústica musical, o bien en la parte más técnica, o bien a través de profundizar en técnicas de tratamiento digital, o instrumentación, o simulación. Entonces, bueno, un poco dependiendo de cuál es el interés o lo que uno va descubriendo en el máster, pues puede ir escogiendo este itinerario. Y una vez completada esta parte, pues ya la parte final del máster, como en todos, pues son 12 créditos de trabajo final de máster. Bueno, el trabajo final de máster, en principio, se orienta según las líneas de investigación que os cuento. Bueno, ¿qué acabas sabiendo en principio cuando terminas el máster? Pues como os digo, es una formación que pretendemos que sea lo más integral posible, de manera que uno después tenga por lo menos los elementos necesarios para más adelante poder profundizar en aquello que le haya interesado. Entonces, en principio, el máster propone a los alumnos que descubran áreas de la acústica que a lo mejor no son tradicionales, y a partir de ahí, pues que pueda ir completando su formación más adelante. Bueno, yo no quita, pues que como titulado, pues seas capaz de diseñar proyectos de calidad acústica, por ejemplo, o proyectos acústicos, que sobre todo es más orientado a la empresa, o concebir sistemas de audio. Luego os comentaré empresas en las que los alumnos nuestros están trabajando en este tipo de cosas. O sobre todo, los sistemas de ultrasonidos, que últimamente es lo que un poco vemos que está progresando sobre otro tipo de alternativas. En cuanto a la parte posterior al máster, pues como prácticamente en todos, pues uno puede tener una orientación más profesional y buscar empresas del sector, que ahora veréis que tenemos un catálogo importante de empresas que además colaboran con el máster de una manera o de otra, con lo cual ya hay una cierta orientación a donde se puede uno dirigir. Y luego, una parte importante está destinada a continuar con la investigación. De hecho, el máster originalmente tiene esa vocación, aparte de que uno luego pueda adquirir competencias profesionales y ir a la empresa y demás, pero sobre todo está orientado hacia la investigación. La investigación, pues implica continuar con un programa de doctorado y después un postdoctorado y lo que toda la carrera investigadora que viene con posterioridad a eso. Bueno, voy a empezar a comentaros un poco cuáles son las posibilidades de investigación dentro del máster. Esto se refleja en el tipo de trabajos de fin de máster que ofertamos, que normalmente van englobados en este tipo de líneas. Y veis que un poco refleja este espíritu integrador de la acústica que os comentaba al principio, esta formación integral. Y es que hay líneas de investigación prácticamente en todos los ámbitos de la acústica. Entonces tenemos desde el proyecto relacionados con nuevos materiales, sobre todo materiales reciclables, pero también metamateriales, que son materiales diseñados a propósito para que tengan unas prestaciones o una respuesta determinada, que es un campo de investigación ahora muy activo. Tenemos proyectos de acústica más tradicional, arquitectónica, diseño de espacios, de salas, acústica musical, estudio de comportamiento, respuesta de determinados instrumentos musicales. Vienen también tradicionalmente músicos que tienen interés en esta parte más física de la música, a profundizar en estas cuestiones. Hay una parte importante también relacionada con los ultrasonidos. Los ultrasonidos es una de las partes fuertes del máster porque hay varios grupos de profesores dentro del máster que investigan bastante activamente en temas de ultrasonido. Entonces hay varios grupos. Están desde aplicaciones biomédicas. Y sabes que los ultrasonidos ya no solo es la única manera de propagar, por ejemplo, dentro del mar, que es la parte relacionada con la acústica submarina, pero también es la manera más eficiente de propagar información dentro del cuerpo humano. A través de las ecografías o incluso para poder actuar sobre determinadas enfermedades y demás. Hay toda una parte importante realizada con la aplicación biomédica de los ultrasonidos. La acústica submarina. Luego hay una parte también que tiene mucha importancia aquí porque participamos en proyectos europeos de mucho nivel y mucho prestigio para la detección de partículas que vienen del exterior del planeta, son neutrinos. Entonces, la acústica juega un papel muy importante en el diseño de estas infraestructuras enormes de detección de partículas. Y hay profesores del máster que participan dentro de estas líneas de investigación y de estos proyectos y que ofertan también una introducción a esta investigación a través del trabajo de fin de máster inicialmente y luego a través del doctorado, como hay varios estudiantes. Y bueno, pues tenemos desde el diseño de altavoces, de sistemas de audio, veis ahí el proyecto de los cohetes espaciales que tenemos con la Agencia Espacial Europea en el que participo yo. En fin, hay una oferta muy grande de líneas a las que uno puede acercarse para aprender. Bueno, el dato de qué parte de los alumnos se decanta por esta parte de la rama más investigadora, este perfil más investigador. Pues realmente, este es el dato del año pasado, este no lo tengo actualizado porque hay alumnos que están terminando tesis este año y otros que están entrando. Pero bueno, básicamente, normalmente siempre solemos tener en torno a los 10, 11 alumnos cada año que están haciendo el doctorado relacionado con temáticas de acústica y provenientes del máster de Ingeniería Acústica. La mayor parte lo hacen aquí, en la escuela. Y siempre hay algunos interesados en continuar la formación en el extranjero y se van a hacer los doctorados a distintos lugares. Otra cuestión importante que no tengo aquí en la presentación, pero os la comento, también relacionado con la internacionalización del máster, que os estoy comentando aquí con los doctorandos, es que los profesores del máster tienen bastante relación con grupos de investigación extranjeros y a raíz de eso, pues, favorecemos desde intercambio de profesores y alumnos con distintos centros de investigación, pero también acuerdos para que los estudiantes nuestros, si quieren continuar la formación en otro país, tengan acceso a otro título oficial extranjero, digamos, con menos esfuerzo del que les supondría hacerlo sin ningún tipo de acuerdo. Es una doble titulación de nación. Entonces, las dobles titulaciones implican que se te reconocen créditos que has hecho aquí en otro país, con lo cual no tienes que cursar todos los créditos para obtener un título extranjero, sino que una parte ya te lo reconoce, igual a la inversa. En este momento tenemos una doble titulación con un máster de acústica y vibraciones en Francia, en Demans, que es uno de los grupos de investigación acústica más importantes de toda Europa, es un laboratorio con más de 150 investigadores dedicados integrantes a la acústica y de ahí vienen todos los años, hay intercambios de profesorado, vienen a participar dando clases en el máster, etc. Pues, el alumno que quiera acogerse a este acuerdo, pues, una vez finalizado una parte de los estudios aquí, puede ir a Francia a continuar estudios ahí y obtener las dos titulaciones. Este acuerdo es el que tenemos ahora vigente y este año estamos preparando un segundo acuerdo con una universidad chilena, con la Universidad Austral de Chile, que es también un centro de referencia en Sudamérica en temas de acústica y sobre todo de vibraciones, que es la parte que aquí trabajamos menos, buscamos un poco que el alumno que esté interesado en vibraciones luego pueda completar formación en un centro de referencia. Pues, este acuerdo seguramente se finalizará este año para entrar en vigor al siguiente. Con lo cual, el alumno que este año haga el máster de acústica en este curso, seguramente al año que viene, si está interesado, podrá continuar estudios allí, en la Universidad de Chile. Bueno, esto es la parte de investigación. La parte que representa a las empresas, pues, realmente es... No es fácil saber en qué están trabajando los alumnos que salen, porque nosotros lo comentan, pero como tenemos procesos de acreditación que nos obligan a recabar esta información, pues, hace unos años, pues, estuvimos sondeando a ver dónde están nuestros alumnos y qué empresas están. Y la verdad es que la sorpresa es que hay una parte muy importante de ellos que están en empresas del sector, dedicadas a la acústica, en muy distintos campos, como os estaba comentando, algunas de ellas en el extranjero. Y, bueno, pues, la sensación que nos da es que el perfil con el que salen los estudiantes, después de haber estudiado el tío máster de acústica, pues, les habilita para tener acceso a empresas bastante importantes del sector. Lo cual, pues, creo que es un dato, pues, bastante interesante. Insisto que, bueno, esto es una lista que no es completa, simplemente para que tengáis una idea, si os suenan las empresas del sector, pues, ves que hay de todo tipo, ¿no? Desde acústica tradicional, BEIMA o DAS, que son empresas del sector de la electroacústica. Ahora, hay un movimiento importante en todo lo que es el sector de los ultrasonidos, y hay muy poca gente formada. Nuestro máster es el único de todos los que hay en España que ofrece formación en el campo de los ultrasonidos. Esa es una parte de la acústica prácticamente desconocida, y tampoco se da en los grados. Y, por otra parte, es un tema que están empezando a surgir a empresas y demás, con lo cual, ahí creemos que hay un nicho bastante interesante. Y, de hecho, ya tenemos alumnos en empresas de ultrasonidos en España, que es una cosa muy incipiente, ¿no? Como Pulsonix que tenéis ahí, que es una empresa en Madrid. Bueno, estas empresas, muchas de ellas también colaboran en el máster. ¿Colaboran de qué manera? O sea, pues, sobre todo, vienen invitadas a darnos charlas, tenemos una asignatura de las optativas, que habéis visto antes, son los seminarios, los seminarios, invitamos o bien a investigadores o bien a empresas a que vengan a hablarnos de algo relacionado con la acústica. Entonces, muchas de estas vienen. Y, bueno, pues, para que tengáis así una ligera idea, pues, intentamos clasificarlas por estas temáticas que hemos visto, en electroacústica o empresas de acondicionamiento acústico. Muchas de ellas son de aquí ya, de la zona. Porque, claro, el máster se lleva impartiendo 12 años. Los primeros egresados del máster fueron gente, algunos de ellos que fueron o bien entrando en empresas de aquí, de la zona, porque no había gente con ese perfil, o bien fundando empresas. Entonces, muchas de ellas son de aquí, de la zona, y además son egresados del máster o algunos de ellos incluso del grado de teléfono, que también da una pequeña formación en la acústica. Como os decía, empresas de ultrasonidos, no solamente hay medicina, caracterización de materiales, hay también ahora limpieza ultrasonica, que es una cosa también bastante moderna, que limpieza en seco, que tiene su interés en determinadas industrias. En la acústica submarina también trabajamos bastante con Simrad, que es una empresa muy importante de ecosondas y material relacionado con temas marinos. Bueno, y alguna que os comentaba también, de estas más relacionadas con el aspecto de los ultrasonidos aplicados o bien a la alta potencia, a la medicina, a la fibra, que hemos tenido varios proyectos, que trata de determinar si hay fugas, por ejemplo, en tanques de gasolina, de las gasolineras. Hay cuestiones que no son fáciles de tratar por otra tecnología, y los ultrasonidos no tienen un papel importante. Bueno, pues un poco en resumen de lo que os he comentado, pues es un máster que creemos que es puntero a nivel nacional por la oferta que hace, muy diversa, de casi todas las áreas, porque hay profesorado aquí muy cualificado en todas estas áreas, trabajando no solamente dando clases, sino dirigiendo proyectos, proyectos de investigación nacional y europeos, y todo esto pues alimenta mucho la calidad de este máster. Luego también pues vemos que los datos nos informan que los egresados del máster van con cierta facilidad a empresas importantes del sector, lo cual también creemos que es un indicador muy interesante. El máster pasó su acreditación hace ya 3 o 4 años, y dentro de nada pues volveremos a tener un proceso de acreditación. Y bueno, pues no sé si hay algún otro dato que os interese, hay una página web, como en todos los másters de la escuela, que podéis consultar para cualquier información adicional, o bueno, pues echamos la dirección del máster, o si queréis yo como coche de estudios, pues también os puedo informar de las dudas que tengáis al respecto. Muchas gracias. Gracias.